Muy buenas tardes amigos de Zona Franca, ya estamos otra vez aquí en Zona de Entrevista y en esta ocasión nos acompaña Omar Silva, quien es director de la Dirección General de Innovación y pues bueno, viene a platicarnos de un convenio muy importante que se realiza con otras instituciones y que va a ayudar pues a muchas comunidades en el estado. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un gusto. Y bueno, sí, esto es parte de una estrategia que hemos venido trabajando en el municipio de León con la intención de acercar a las comunidades rurales el servicio de conectividad. Pero pensamos que no es importante solamente llevarles la conectividad, sino acercarles servicios municipales. Entonces, además de los trámites que ya tenemos digitalizados y a los que tienen acceso a través de nuestras plataformas de vía directa, también estamos haciendo convenios con instituciones de educación para que los contenidos y los programas que ellos tienen también puedan acceder a través de esta conectividad en la zona rural. ¿En qué consisten estos convenios, director? Sabemos que es con la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, así como con el SAFES, también nos comentaba hace un momento. Pero, ¿de qué se tratan, no? Sí, estamos muy contentos y muy agradecidos tanto con la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato como con el SAFES. Estas instituciones que dentro de esta filosofía de trabajo, en donde acercan sus contenidos a través de plataformas digitales, pues lo que nosotros estamos haciendo es aprovechar esos contenidos. Entonces, por ejemplo, en el caso del UBEG, estamos hablando de contenidos de educación media superior, superior, cursos de inglés, tienen unos programas de idiomas muy, muy, muy interesantes en inglés, francés, japonés, etcétera. Entonces, eso ahora nuestra población en la zona rural puede acceder a ellos. Y con el SAFES también estamos aprovechando su oferta académica también, principalmente a nivel medio superior, para que también esta, pues sea aprovechada por nuestros jóvenes y por las personas mayores también, quienes no han concluido sus estudios, precisamente porque a lo mejor la dificultad de la distancia o los costos que estos representan hoy ya no sea una barrera para que puedan continuar sus estudios. Es importantísimo, ¿no?, reducir esta brecha digital y esta brecha de conocimiento que existe en algunas comunidades, con la zona también ya metropolitana de la ciudad, y pues que se vaya disminuyendo. ¿Cómo puede la gente acceder a estos beneficios del convenio? Bueno, en nuestros años ya son 48 delegaciones rurales, de las 96 que tenemos en el municipio, ya en 48 hemos llevado el servicio de conectividad, y en estas delegaciones los usuarios hemos colocado los nodos, principalmente en plazas o cerca de escuelas o de la iglesia, o de este punto que normalmente converge la sociedad, la comunidad rural, y ahí es en donde está el punto de acceso. Estos puntos normalmente tienen un rango que va de los 300 a los 400 metros de alcance, y les permite a 40 personas conectarse de manera simultánea. Entonces lo que hacen es que entran a la plataforma, se registran, y ahí les aparecen ya los banners de acceso directo, tanto al Sabes como a la UVEC, para que puedan acceder a sus contenidos. La verdad es que es de una forma muy sencilla, sin embargo, parte del trabajo que vamos a estar haciendo, y la verdad es que agradecemos mucho a las instituciones que nos han ofrecido acompañarnos a las zonas rurales para darles una, reforzar la inducción, reforzar el que ellos vean lo fácil y lo accesible que son estas plataformas, y que lo usen, ¿no? Y que lo aprovechen. Porque no tiene ningún costo. No tiene ningún costo. Hay algunos programas que sí, para obtener el certificado de parte de la institución, paga su costo, pero la verdad son costos muy accesibles, pero los contenidos, los cursos, la mayoría de los cursos, son de manera gratuita. ¿Y pueden utilizar cualquier aparato electrónico? Cualquier plataforma, tableta, celular, computadora, es un medio perfecto para que puedan acceder a los contenidos. A sus tiempos también, ¿no? Porque también está abierto a la disponibilidad de cada persona. Sí, esa es otra ventaja, ¿no? Que en realidad no tienes limitaciones de tiempo, de horario. La verdad es que en los tiempos de hoy, en los que la educación está cambiando y está evolucionando tanto, pues se convierte en una herramienta fabulosa para que podamos reducir estas brechas de conocimiento que existen. ¿Cuántas comunidades se van a ver beneficiadas con estos convenios que acaban de firmar? En este momento serían los 48 que ya cuentan con el servicio de internet. Además, en 15 escuelas también hemos llevado internet y en tres plazas de la ciudadanía en la zona urbana. Entonces, todos ellos tienen acceso, son a los que les hemos acercado esta posibilidad. Este año estaremos ampliando esta cobertura a 20 puntos más. Y nuestra intención es cada vez que todas las delegaciones rurales que tenemos en el municipio puedan acceder al servicio de conectividad. Y cada punto que se abra este año también contará con los beneficios de estos convenios. Es correcto. Cada punto tiene el acceso a los mismos beneficios. Para que nos demos una idea de la importancia que tiene, el impacto que tienen este tipo de acciones, ¿alrededor de cuántas personas se tiene más o menos estimado que se benefician de ello? La verdad es que estamos muy contentos porque hemos visto cómo se ha ido incrementando. Cada semana con semana vemos cómo se va incrementando el número de población que accede. Hoy tenemos aproximadamente 180 mil personas que acceden a este servicio y eso nos da mucho gusto. Y además, como usted comentaba, el tema de los adultos mayores que a lo mejor por alguna situación o cualquier persona que por alguna situación tuvo que dejar los estudios y que quiere salir adelante, que puede utilizar también estas herramientas, ¿no? Sí, es una manera muy democrática a la cual podemos acceder a la educación. Y ahora el reto es cómo lo vamos ampliando a otras áreas. Por ejemplo, en temas de salud, que también es un tema muy importante, que también hay muchas limitaciones a veces en la zona rural para acceder a estos servicios. En temas de seguridad, que también es una prioridad que el alcalde ha establecido para todos los programas con los que estamos trabajando. Entonces, también buscaremos la manera de que esta conectividad sirva para los temas de seguridad y una gran cantidad de posibilidades, ¿no? Los propios servicios municipales. Sabemos que a veces para la población es difícil venir a la zona urbana, a la ciudad, a realizar sus trámites por el tiempo, por el costo, etc. Y bueno, esto también ya lo pueden hacer en línea. Pues perfecto. ¿A partir de cuándo está disponible ya los servicios para la gente en las comunidades? Prácticamente ya empezamos desde el mes de enero. Se ha venido creciendo de manera gradual y de manera inmediata ya ahorita ya pueden acceder a este servicio. Pues perfecto. Un gran beneficio para todos los leoneses que habitan en las diferentes comunidades. Nosotros le agradecemos por traernos esta información directa. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Pues ahí está este importante beneficio para todos los leoneses y pues las acciones que está realizando la Dirección de Innovación. Nosotros nos despedimos. Esto fue Zona de Entrevista.